Con el inicio de la cuaresma, vendedores de pescados y mariscos esperan un repunte en las ventas. Con el miércoles de ceniza se inicia la cuaresma, temporada que vendedores de pescados y mariscos esperan cada año debido a que las ventas suelen repuntar. Sin embargo, debido a la pandemia, esta vez aunque esperan que sí haya un incremento, no creen que sea tan significativo, pues la economía en general se encuentra muy lastimada. Esperemos que mejore la venta, porque venta ya ves que ahorita no hay. ¿Ha pasado difícil? Pues sí, por lo de la pandemia, pues las cosas han estado muy bajas, las ventas, pues mucha gente no quiere salir de su casa, vienen nada más los jóvenes a comprar. Esperemos que mejore, que mejore la venta para nosotros. En este año de la cuaresma, estamos comenzando con un tiempo que se le diría un tiempo estricto, a pesar de todo. Tenemos un problema grande, aunque haya mariscos, nuestras ventas bajan por el movimiento del COVID. Ya ves que pensábamos que el COVID ya estaba pasando y hace un retroceso, que a final de cuentas, todos, y no nada más nosotros, en todo tipo de negocios, estamos tumbados. No, pues aquí tenemos un precio normal, las ventas están un día buenas, días que están bajas, pero pues sí, está saliendo para lo que es el consumo de la familia, para sostener a la familia. Lo que es los meros días de la cuaresma, pues sí, están buenas las ventas, pues sí, a veces se vende bastante. Los expendedores explicaron que hasta el momento los precios se han mantenido estables, siendo solo la monjarra la que ha subido de precio debido a que mencionan hay escasez de la misma. No obstante, señalan, tratarán de mantener los precios lo más que se pueda, pues lo que buscan es que los compradores se acerquen. La monjarra subió un poquito de precio, el camarón está estable, pero la monjarra sí subió de precio. Pues lo que pasa es que la monjarra con la contingencia que hubo de ahora, pues mucha gente no la trabajó, y los que trabajaron ahorita la monjarra tienen precio alto. Ahorita los precios están estables, desde el año pasado el precio sigue igual, no hemos modernizado el precio de nada, simplemente ahorita lo que ha subido un poquito es la monjarra, la monjarra carpa, o tilapia que se le llama, es lo que ha subido, el movimiento por lo que ha subido es por la escasez de esa especie, no lo hay, por eso ha subido un poquito, pero si Dios quiere en el transcurso de estos meses, a lo mejor se abunda otra vez y el precio vuelve a bajar. Aquí estamos vendiendo puro producto de segunda calidad, puro pescado mojarra chica, robalito chico, pulpita de jaiva, camarón mediano, porque a veces tenemos problemas pues con los de adentro que no quieren que vendamos de primera calidad. Yo estoy vendiendo puro de segunda calidad, ostión en concha, camarón sangochado, lo que ellos no trabajan. Para Trabuco Noticias, Ivana Montejo.